¡Adiós! 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 La gente hay una cargada, la muchacha, la más a un perro Muchacha, si tú no juegues con esa luz, tú nabas La gente hay una cargada, la muchacha, la más a un perro Y es que no puedo con ella, no puedo con ella No puedo con ella, no puedo con ella ¡Gracias! No, 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 no puedo con ella, mamá 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 ¡Gracias!